Antes, un simple error ortográfico en la solicitud de antecedentes penales podía proveerle a cualquier persona un certificado de buena conducta. Ahora, conectamos las bases de datos del Departamento de Obras Públicas, el de Justicia y el de la Policía, para asegurarnos que todas las solicitudes sean legítimas. Ahora, tu certificado de buena conducta llega más rápido, más seguro y más fácil. ¡Gracias!